Arrancamos con esta operación CiberLuz, es una investigación internacional que ya empezó con un ciberpatrullaje en el mes de marzo para hoy realizar los allanamientos en simultáneo en Asunción, Ciudad del Este y Pilar para desbaratar una red internacional que estaba produciendo, descargando y comercializando material pornográfico infantil. El compañero Francisco Ortiz nos va a contar todos los detalles de estos allanamientos, en particular los que se hicieron en Asunción, ya que después vamos a estar en contacto con Noelia Duarte para que nos dé información acerca del allanamiento en el Alto Paraná. Pero primero arrancamos contigo, Fran, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Menchi. Para vos, para los compañeros y a la teleaudiencia, efectivamente, tres operativos de forma simultánea. Nosotros acompañamos el procedimiento en esta lujosa vivienda del barrio Madame Lynch de Asunción, donde los agentes contra el cibercrimen lograban la detención de un hombre de 44 años. Un empresario, según los investigadores, que habría realizado una gran cantidad de descargas de estos materiales pornográficos, donde lastimosamente aparecen menores de edad, según los datos proveídos también por los intervinientes. Además de descargar estos materiales, lo que hacía la persona aparentemente era ir alzando los videos en distintas plataformas digitales para su posterior comercialización del poder de este sujeto, de la casa, de esta persona. Se incautaron evidencias como aparatos electrónicos, computadoras, notebook y otro tipo de elementos que van a ser analizados por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Hay que mencionar que, según la policía, esta persona habría realizado la descarga de más de 600 videos de contenido sexual, donde lastimosamente aparecen chicos. Pero vamos a escuchar en más detalles lo que mencionaba la fiscal Ruth Benítez con respecto a estos operativos. ¿Cuántos materiales con contenido principalmente de donde participarían menores? Sí, ese es el informe que nosotros tenemos, el reporte y las imágenes que tenemos, producto de un ciberpatrullaje que se está realizando desde el mes de marzo hasta la fecha. ¿Sería una red internacional o abarcaría aquí en nuestro país? No, 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 no. Esto es un sistema, es un software. Desde el momento en que la persona tiene el software o aplicación, también podemos denominarlo, como ustedes conocerán anteriormente, se bajaba música de Ares, esto es algo muy parecido, denominado emule, que a partir del momento en que una persona descarga imágenes de índole pornográfico también ya está transmitiendo con todos aquellos que tiene o que forma parte de esa aplicación. Y bueno, eso fue producto de un ciberpatrullaje y hoy nos trajo a este domicilio a partir del reporte del IP que obtuvimos. Bueno, qué importante es lo que estaba acotando la fiscal Ruth Benítez, Fran, porque desde el momento, y atención a esto, hay que reiterar, repetir una y otra vez esta información. Desde el momento en que uno descarga este material pornográfico ya está cometiendo un delito, Fran. Y hay mucha gente, y sobre todo también esto puede, digamos, involucrar a adolescentes que tienen acceso a estas redes de distribución de pornografía infantil, que descargan y luego también distribuyen, están reenviando ese material pornográfico a otras personas, también están incurriendo en un delito grave. Y esto es una información que daba hoy, que reiteraba la fiscal Ruth Benítez, y también compartía algo que a mí por lo menos me pareció novedoso, y que es que ella decía, nosotros hacemos el ciberpatrullaje para localizar el IP. Eso a veces demora unos meses, tarda un tiempo. Pero decía también algo que me parece que es importante que ahondemos en este tema, Fran, que es que si alguien, por ejemplo, utiliza tu red de Wi-Fi para bajar un material de estas características, también vos como dueño de esa red de Wi-Fi podrías verte complicado. Y eso me pareció que es un tema del que no se había hablado hasta ahora, o por lo menos no con tanta frecuencia, Fran. Contanos. Sí, específicamente lo que señalaba la fiscal es que otras personas que están en la casa también podrían haber realizado la descarga de este contenido de material pornográfico, pero a través del IP se podría saber exactamente desde qué máquina o de qué computadora se hicieron las descargas. De igual manera, la persona dueña del Wi-Fi, dueña también de lo que se paga como Internet, va a estar involucrada hasta poder deslindar cualquier tipo de responsabilidad con respecto a las descargas. Y así, después se hace la investigación más a fondo para poder determinar desde qué máquinas se hicieron estas descargas, pero efectivamente se está realizando el trabajo investigativo para poder descartar cualquier tipo de complicidad de otras personas. Lo cierto y lo concreto es que el sospechoso detenido en la jornada hoy en zona de Asunción habría utilizado su propia computadora en su casa para realizar estas descargas, según el detalle que daba la fiscal en la mañana hoy, Menche. ¿Tenieron varias evidencias entonces ahí en ese lugar, Fran? Sí, sí, varias evidencias. La computadora, otros equipos electrónicos, la persona detenida, un hombre, repetimos, de 44 años, que ya se encuentra privado de su libertad y que va a estar investigado, porque lo que decía también fuera de cámaras la fiscal Ruth Benítez es que aparentemente se habrían bajado más de 600 materiales pornográficos, según el detalle que manejan los investigadores. ¿Esta persona que quedó detenida dio alguna versión? No, el sospechoso no habló con los medios de prensa, él fue llevado de inmediato ante el departamento contra el cibercrimen y está aguardando también para prestar declaración ante el Ministerio Público. Gracias, Fran, hasta luego. Bueno, y este operativo también se realizó en la zona del Alto Paraná, hubo también allí allanamientos y ya está nuestra compañera Noelia para contarnos qué fue lo que encontraron, Noelia. Sí, tres salones comerciales fueron allanados por la comitiva encabezada por la fiscal Carolina Rosa Gadea en una céntrica galería, hay que decir, en plena zona comercial de Ciudad del Este. Revisaron computadoras, teléfonos celulares, también otros dispositivos que ya la fiscal va a entregar a la titular de la investigación, la abogada Ruth Benítez, en lo referente a la descarga de pornografía infantil. Según lo que ella pudo informar, la fiscal aquí encargada del procedimiento en Ciudad del Este, es que se realizaban, digo bien, las descargas en el horario del mediodía y a partir de las últimas horas de la tarde y comienzos de la noche. Como es un local comercial, se debe saber si era el propietario, algún funcionario que tenía las llaves del local, o en su efecto, algún encargado de la seguridad atendiendo de que quedaban fuera del horario comercial para esta descarga, que es un hecho punible. La fiscal también habló de incautar todo el sistema de cámaras de seguridad de estos salones que están uno muy cerca de otro y poder realizar la revisión correspondiente y a partir de ahí determinar la responsabilidad de las personas en esta investigación internacional por los hechos de pornografía infantil. Hablamos con la fiscal Carolina Rosa Gadea. Hubo descargas de archivos, aproximadamente 600 archivos que fueron realizados desde estos locales que está siendo allanado en estos momentos. Solicitamos la identidad de todos los trabajadores del local a los efectos de poder identificar, vamos a incautar también el circuito cerrado y vamos a seguir las investigaciones correspondientes a los efectos de identificar quién es la persona que está realizando las descargas de esos archivos. Lo que pasa es que, conforme a las tareas investigativas, el horario más o menos indicado sería a partir del mediodía y la tardecita noche. Efectivamente, tenemos esa información ahora de que ese horario se estaría utilizando y realizando las descargas y las distribuciones correspondientes.